...entre cortina y cortina, los cabellos son de oro y el peine de plata fina. Pero mira como beben los vértices en el río, pero mira como beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y duermen a beber, los vértices en el río, por ver a Dios nacer. En el Salvador, y lo entiendo en el Romero, los cabellos cantando, y el Romero floreciendo. Pero mira como beben los vértices en el río, pero mira como beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y duermen a beber, los vértices en el río, por ver a Dios nacer. Beben y duermen a beber, los vértices en el río, por ver a Dios nacer. Beben y duermen a beber, los vértices en el río, por ver a Dios nacer. ¡Gracias!